Siento que tu alma me enguye, que para en el tiempo, en este momento Te siento por dentro, mi mente se aleja, mis labios lo sienten Tu dulce sonrisa, que para en el tiempo, en este momento La locura me ronda la mente, cuando puedo sentirte y no verte La locura me ronda la mente, necesito tenerte cerca Necesito saber lo que sientes Y mírame, no dejes de mirarme, mírame, no dejes de tocarme Tócame, no me dejes que despierto de este sueño Aunque todo sea mentira Y mírame, no dejes de mirarme, mírame, no dejes de tocarme Tócame, no me dejes que despierte de este sueño Aunque todo sea mentira Sueño que estoy a tu lado Que tú con tu mano Roza en la mía Intento tocarte Y no lo consigo Entonces despierto Y no estoy contigo Entonces despierto Y no estoy contigo La locura me ronda la mente Cuando puedo sentirte y no verte La locura me ronda la mente Esto no se puede acabar así Necesito tener algo cerca Que soy tu niña que me dijiste que me ibas a mirar Que si tú sabes lo que sientes Y mírame, no dejes de mirarme, mírame, no dejes de tocarme Tócame, no me dejes que despierto de este sueño Aunque todo sea mentira Perdón, 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 perdón Sea mentira